Hola a todos, el día de hoy les traigo un nuevo y fascinante video. Esta vez vamos a ver la segunda historia del tercer libro de los Tales from the Pizza Plex de Five Nights at Freddy's. Pressure, o por su traducción al español, presión. Este video es una colaboración con Lemmy, quien se encargó de resumir la historia lo más fielmente posible. En la descripción les dejaré su Twitter por si gustan seguirlo, pues ahí sube contenido interesante que te puede gustar. También te recomiendo seguirme en Twitter, donde comparto cosas de Five Nights at Freddy's, videojuegos y hablo de otros temas. Los links estarán en la descripción, así que veamos qué sorpresas nos esperan en esta increíble historia. Sin más que decir, comencemos. La historia comienza con Luca y sus amigos Nolan, Asher y Maddy. Luca no sabía si seguir considerando a Nolan como su amigo, pues se hizo novio de Maddy, la chica que le gustaba a Luca. El grupo estaba en el Pizza Plex, preparados para jugar en el área de roleplay. A Luca le gustaban los juegos de realidad virtual. Pero quería sentir la verdadera experiencia de Fazbear, ya que en esta área, habían diversos juegos que jugar donde te disfrazabas con tus amigos y simulabas diversas experiencias de Five Nights at Freddy's. A Luca, el cual era muy conspirativo, le parecía brillante, ya que sabía de los rumores del pasado. Creía que era una conspiración de Fazbear para que la gente creyera que los asesinatos eran solo un juego y no fueron reales. Maddy sugirió el juego del Asesino de las Orejas Verdes, un roleplay donde tres adolescentes se colaban en Fazbear Frights y eran perseguidos por Springtrap. Todo iba bien hasta que Luca se dio cuenta que le tocaría hacer Springtrap. Luca insistió en que no quería ser un villano asesino, pero por la presión, no tuvo más remedio que interpretar a Springtrap. Lo que los chicos no sabían es que cuando Luca era pequeño él tenía un amigo, un niño de cuatro años llamado Kenny. Luca era hijo único, y Kenny le seguía a todos lados, así que se sintió responsable de él, era como su hermano mayor. Un día Kenny desapareció, y cuando lo encontraron ya había sido tarde, pues Kenny había sido asesinado, algo que marcó a Luca. Desde ese entonces Luca siempre tenía pesadillas con la muerte de Kenny, sentía remordimiento de no haberle salvado. Nunca se lo dijo a sus amigos porque sentía que se reirían de él. Maddy le dio el traje de Springtrap y le obligó a ponérselo. El traje apestaba, y también poseía un mecanismo para ajustarse a quien lo usara. Eran dos piezas, el traje y la máscara. Cuando Luca se vio en el espejo, se vio como William Afton, el maníaco asesino que según leyendas urbanas murió en un trae Springlock, y que algunos decían que seguía vivo. Cuando los chicos lo vieron se quedaron sorprendidos, Nolan le colocó la máscara. Luca notó un clic, como si algo se hubiera unido, y juntos fueron al auditorio. Por el camino, Luca vio a un delgado trabajador de ojos azules llamado Earl, mirando a unas pequeñas niñas, pero no las miraba porque les parecía adorables. Luca notó algo oscuro en ese hombre. Los chicos entraron en el juego, el cual era una réplica exacta de Fazbear Frights. Luca estaba maravillado. Los chicos miraron las reglas del juego. Springtrap debía esconderse en la sala segura, y cuando las puertas se abrieran debía tomar un cuchillo falso y perseguir a los tres chicos antes de que escaparan. La puerta donde entraron se cerró, solo se abriría si los cuatro jugadores estaban juntos o si el juego terminaba al ganar un equipo. Luca se dirigió a la sala segura, notaba un pequeño roce con el metal del traje. Una vez inició el juego, empezó a buscar a sus amigos para acabar cuanto antes y poder quitarse el traje. Luca empezó a perseguir a sus amigos, los siguió hasta la ventilación, pero, en cuanto se puso de rodillas notó una punzada de dolor, quería salir del juego, así que fue hasta sus amigos mientras más piezas del traje se activaban. Luca intentó quitarse el traje sin éxito, notó como algo le apuñalaba el pecho, entonces se dio cuenta de algo. Eso no era un disfraz de Springtrap, era un traje Springlocks real, y si no se lo quitaba rápido, acabaría como William Afton. Luca encontró a sus amigos y los persiguió mientras los resortes seguían activándose, intentaba pedir ayuda, pero su boca estaba llena de sangre. Sus amigos no se daban cuenta del dolor de Luca. Preocupado de activar piezas del traje, Luca caminó hasta un lugar tranquilo, llegando hasta un backstage. Ahí se quedó quieto, Luca empezó a tener flashbacks de su infancia. Luca estaba con su padre, de campamento, hablando sobre un compañero al que arrestaron por robar un coche. Luca mencionó que le sorprendió porque este chico era un alumno sobresaliente. Su padre respondió que fue un pensamiento de grupo, sus amigos lo presionaron para que robara el coche. La brújula moral de una persona puede distorsionarse con la presión de otras personas. El recuerdo desapareció cuando todo el dolor volvió de golpe, Luca no podía aguantar más, perdió el conocimiento, no sin antes escuchar una alarma, y el sonido de risas, el juego había acabado. Asher, Nolan y Maddie salieron del juego, se lo habían pasado muy bien, Nolan propuso ir a cambiarse y luego comer una pizza. Asher preguntó si no debían esperar a Luca, a lo que Nolan respondió que seguramente saldrá cuando acaben de vestirse, y si no, ya se lo encontrarían en la pizzería. Luca despertó, intentó gritar pero su boca no se abría, recordó que estaba en un traje de Spring Lock. Usando toda su fuerza de voluntad consiguió levantarse, no veía ni a Maddie, ni a Nolan, ni Asher. El juego había acabado y se encontraba dentro de otra partida. Luca se preguntó por qué sus amigos no le buscaron. Mientras paseaba por el lugar encontró a las niñas de antes disfrazadas, Luca se escondió porque no quería traumatizarlas viendo una versión sangrienta de Spring Trap. Luca escuchó un sonido, posiblemente era el Spring Trap de esa ronda. Luca fue a buscar la salida pero entonces encontró a Earl, el extraño hombre que veía a las niñas. Él estaba vestido con un traje barato de Spring Trap. Luca sabía que las intenciones de ese hombre no eran nada buenas, así que decidió seguirle, pero acabó perdiéndole el rastro. Tenía que encontrarlo. No podía dejar que hiciera algo a las niñas. No podía dejar que murieran como lo hizo Kenny. Luca encontró a las niñas escondidas. Una de ellas se separó del grupo para investigar un extraño sonido. Luca siguió buscando a Earl, perdiéndole el rastro una y otra vez, su traje era de tela, por lo que le era más fácil moverse y a más velocidad. De repente, Luca escuchó a la niña gritar, Earl la había agarrado y la estaba llevando al armario de suministros. Luca con toda su fuerza de voluntad corrió hacia ellos, sorprendiendo a Earl el cual soltó a la niña, quien se fue corriendo mientras lloraba. Luca empezó a estrangular a Earl, el cual intentaba liberarse pero era imposible. Earl sufría mientras perdía el aire. Memorias y pensamientos empezaron a flotar por la mente de Luca, cosas que hizo y cosas que nunca haría. Sabía que este era su final, tanto para Earl como para Luca. Una vez Earl murió, Luca empezó a fallecer también, pero en su mente tenía clara una cosa. Su última decisión de matar a Earl había sido por su propia voluntad y no por la presión del grupo. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar su me gusta, también, pueden compartir el video con sus conocidos, eso me ayudaría mucho. Además, no se olviden de dejar sus comentarios al respecto de este video, me interesa su opinión. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, ahí subo cosas sobre Five Nights at Freddy's, videojuegos, dibujos y otras cosas más. También está disponible la opción de miembros del canal, donde puedes apoyar al canal de una forma más directa. Eso ha sido todo por este video, cuídense y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!